Música Es un exitazo absoluto, de hecho, los ponentes internacionales que hoy tenemos aquí se sorprenden muchísimo de que se haya podido concitar a tanta gente. Desde luego es un evento líder a nivel mundial. Es el segundo congreso, el primero lo hicimos en Huesca y este era el primero aquí en la ciudad del fútbol. Un marco incomparable para atraer gente de todo el mundo, desde Los Ángeles Galaxy, Club de Europa y 300 congresistas, por lo tanto, sí, muy contentos, un éxito. Música 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 Música